¿Qué es el Senado de la Nación? Enfrentamientos con Pinedo y demás Y un tal Cora, creo que era el asesino Que la película, el asesinato en el Senado Lo personifica a Miguel Ángel Solá Entra al Senado para matarla a Lisandra Torre Y justo se cruza el senador Bordavere Que es también el senador del partido democrata progresista Por la provincia de Santa Fe Se cruza en la línea de fuego y muere ¿No es cierto? Así que hay una foto muy triste creo de Lisandra Torre En el velatorio de Bordavere Lamentando mucho su muerte Luego termina suicidándose Lisandra Torre Así que fue muy triste